Hola a todos, después de pasar unos días en Playa del Carmen, probar su gastronomía y disfrutar de su cultura, sus atractivos turísticos, así como sumergirnos en un cenote, recibir la protección de un chamán y por supuesto visitar Chichén Itzá, nos hemos trasladado en bus a la ciudad de Cancún. Una de las primeras visitas que hicimos fue al Parque de las Palapas. Estamos en el Parque de las Palapas, hay unos puestos de comida y lo primero que pedimos fue unos nachos, 100 pesos. Si ustedes están hospedando en el centro de Cancún, venir al Mercado 28 es una buena opción para comprar los souvenirs y recuerdos. Este mercado tiene bastantes pasajes por dentro, vamos a estarles mostrando algunos de los que nos llamen la atención. Bueno, también encontramos por aquí restaurantes, esta parte sí, no me la esperaba. Al salir del Mercado 28 probamos las Marquesitas, un postre muy dulce que venden generalmente en las calles. ¿Qué tipo de queso es ese, disculpa? ¿Qué tipo de queso es ese, disculpa? ¡Ah, el que le decía así! ¿Qué es ese? ¡Ay! Se les descojan la cachita, ¿qué olea? Bueno, aquí en nuestro último día vamos a ir a la zona hotelera, acabamos de coger un camión, como lo llaman acá, un autobús, cuesta 12 pesos. Llevamos aquí en camino a la zona hotelera en el grupo. Nuestra primera parada hoy es en la playa Chacmón, tiene baños públicos y adicional pues estamos muy de buenas porque encontramos sombrita, sillita y sin ningún cosa. ¡Gracias! 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 Unos 500 metros ya hay bastantes tiendas, ahí también cerca había un Oxxo por si les interesa. Aquí pedimos agua de jamaica, agua de horchata. Un burrito y unos deliciosos tacos al pasto. ¡Gracias! 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 La playa Forum es una de las playas más concurridas en la zona hotelera ya que se encuentra al respaldo del centro comercial donde se puede visitar el Cocobongo, Hard Rock Café, Mr. Frogs y esta playa cuenta con los más reconocidos clubes de playa. Para cerrar el día una foto en grupo entre conocidos y desconocidos, todos con la buena onda que caracteriza al mexicano. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos acá en nuestro último día en Cancún, cerca del terminal de la Devo, para tomar el transporte del aeropuerto y encontramos este otro mercado que es el Mercado 23. Queda muy cerca del terminal, lo pueden encontrar en el MAPS. Es más como una galería al mismo tiempo donde viene la gente a hacer su mercado. ¡Gracias! Wauwock, Wauwock en tantoätz de su mercado! Gracias por haber llegado a esta parte del vídeo, suscríbete para la ñapa que tenemos de este viaje a méxico uno de los tours más famosos para hacer en catamarán y